Hoy estamos aquí en el Centro Medioambiental de Córdoba, en el Complejo Medioambiental de la Empresa Pública Sadeco, donde hemos estado explicando a los compañeros y a las compañeras de los medios de comunicación las mejoras que hemos hecho con las inversiones sostenibles del Ayuntamiento de Córdoba, financieramente sostenibles del Ayuntamiento de Córdoba. En primer lugar quería empezar por ahí, agradeciendo el magnífico trabajo de la Delegación de Hacienda y de mi compañera de Alcalde de Hacienda, Alba Dobla, por haber podido hacer una buena gestión en esta delegación que nos ha permitido tener en Sadeco 2 millones y medio de euros para todo el Complejo Medioambiental. En primer lugar, hemos ampliado la zona donde se hace el tratamiento de residuos, 1 millón y medio de euros. También hemos hecho una nueva planta de compost, con lo cual tenemos mucha más capacidad de seguir reciclando, y de seguir reutilizando la materia orgánica. Ha costado aproximadamente unos 800.000 euros. Y esta pasarela, que es una pasarela muy importante porque de esta pasarela, que ha costado aproximadamente unos 324.000 euros, podemos ver todo el proceso de reciclado que se hace en la planta de Sadeco. Como digo, es una pasarela en la que podemos ver en primera persona, todo este magnífico proceso que hace nuestra empresa y en el que trabajan nuestras compañeras y nuestros compañeros, que es lo que conseguimos hacer una ciudad medioambientalmente mucho más sostenible. Ha sido una inversión, estos 2 millones y medio de euros, una inversión muy importante, muy importante para nuestra ciudad, muy importante para nuestra empresa pública, y hay que agradecer también a los compañeros y a las compañeras de Sadeco por el magnífico trabajo que han realizado para que esta inversión sea posible. Esta pasarela nos sirve además para que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, colectivo, asociación de vecinos, la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de la Ciudad de Córdoba, colegios, cualquier tipo de empresa que quiera venir a visitarnos, cualquier tipo de colectivo que quiera ver cómo es todo el proceso de reciclado que se hace desde que en nuestra casa empezamos a reciclar hasta que se termina el proceso de reutilización de cualquier residuo que sacamos de la ciudad, bueno, pues está aquí a vuestra disposición. Es una magnífica pasarela muy educativa y muy pedagógica donde podemos ver todo el proceso que realizamos en la empresa. Así que termino como empecé, agradeciendo al Ayuntamiento, a la Delegación de Hacienda y a todos y a todas las compañeras de Sadeco que hacen posible que estas inversiones hagan una ciudad muchísimo mejor.